Esta historia comienza hace algunos años, en Arizona. Ahí un conspiranoico de una radio independiente llamado Harlan se dispone a contar una historia que, según él, es tan increíble como real. Lo primero que vemos es a un conductor de un camión, el cual al querer esquivar un conejito despistado que cruzaba la autopista, termina dando un volantazo, haciendo que un contenedor de desechos radioactivos terminen cayendo a un lago, y obviamente este acabe contaminado. Una semana después, un viejo loco se acerca a la zona a sacar algunos grillos para usarlos como alimento para cierta especie de ocho patas, y de apariencia desagradable. Algunos momentos después, un pequeño de cuatro ojos se acerca a la vivienda del viejo, dándonos cuenta que el tipo al parecer tiene cierta obsesión por las arañas, ya que en este lugar tiene cientos de estos pequeños especímenes. El hombre le muestra al chico alguna de las especies más importantes, como por ejemplo las saltarinas, que atacan en grupo porque son montoneras, o las que tienen una reina, la cual es tres veces más grande que los machos. El tipo menciona que desde que ha encontrado esos grillos en el lago, las arañas han crecido el doble de su tamaño. Sospechoso, ¿no les parece? Pero como al parecer al güey no le importa experimentar con ellas, pues de seguro en algún momento pagará por sus acciones. Luego de esto, el pequeño se va de ahí, y cuando el hombre se da cuenta que una de las arañas se había escapado, esta le termina picando, haciendo que el tipo termine derribando todos los contenedores debido al dolor y la desesperación. Dos mil años más tarde. Otra semana después, el tipo que sale en Scream, pero que aquí se llama Chris, va llegando al pueblo, en donde su tía, una anciana adicta al cigarrillo llamada Gladys, lo recibe con los brazos abiertos. Se va a morir de enfisema la tía. El pequeño Mike va de vuelta a casa, cuando en el camino se topa con los sheriffs del pueblo, de los cuales convenientemente, la oficial Sam resulta ser su madre. La señora resulta ser tan cabrona que, al toparse con unos motociclistas del pueblo, ella decide pararlos, multarlos e incluso obliga a su hija, una joven Scarlett Johansson que aquí se llama Ashley, a bajarse de la moto y a subirse al coche. Por alguna razón, que de seguro no importa, el alcalde del lugar pretende vender el pueblo al gobierno, ya que supuestamente esto reactivará la economía del lugar, haciéndolo un lugar más rentable. Sin embargo, Chris cree que esto no es así, y que si acaso el gobierno quiere el pueblo, es porque debajo del lugar existen minas con bastantes reservas de gas metano, por lo que sospecha que lo que menos le interesa al gobierno, son los habitantes del pueblo. Ese verga es mi ídolo a la verga. Más tarde el oficial Pete, junto a su gato, se encuentran haciendo reparaciones en su casa. En un momento de distracción, el Michi ve algo raro en uno de los conductos de aire, por lo que decide meterse, dándonos cuenta que ha cometido el error más grande de su gatuna vida. El oficial reporta el incidente a su compañera Sam, por lo que Mike aprovecha esto para escaparse de su cuarto, y dirigirse hasta casa del viejo pirado para saber que estaba ocurriendo. Es aquí cuando el chico se da cuenta de lo que realmente estaba pasando, al revelar que la cabaña del hombre se encontraba repleta de telarañas gigantes, o sea que una de dos. O hay arañas gigantescas en toda la zona, o Spider-Man se mudó a Arizona. El chico vuelve a casa, y al toparse con Chris yendo al pueblo le pide un aventón. Ahí el chico le explica lo que estaba ocurriendo, pero como suele suceder en estas películas, el Chris no le crea absolutamente nada de lo que le está contando. Aunque mientras tanto, en las minas de donde venía él, A la par de esto, el alcalde nota un comportamiento raro en su rancho de avestruces, porque tener vacas no era parte de las opciones. Ahí el hombre nota como las aves parecen estar más agitadas que de costumbre, y al notar los restos de alguna de ellas, sabemos que algo realmente no va bien. Mientras tanto el hijo del alcalde se besuquea con Scarlet, pero este güey, al querer pasarse de mando larga, termina electrocutado de los huevos. ¡Ah, me quemo! Y la chica hasta se va de ahí de puro coraje. En ese momento, un grupo gigante de arañas saltarinas se aparece en la zona, comenzando así una salvaje persecución. Y gracias a esto, podemos presenciar una patada más épica que el ataque de la grulla en Karate Kid. Soy verga. El chico escapa de estas cosas, aunque la vida lo odia tanto que por desgracia termina atrapado en una de las minas, donde seguramente hay muchas más arañas. En casa de la tía Gladys, su perrito baja al sótano, donde acaba siendo víctima de otro arácnido. Y como al parecer acá, nadie tiene sentido común, pues la anciana también baja, y como era de esperarse, también se la lleva la chingada. Chris baja a revisar, y al toparse con los restos de una pata de araña, rápidamente se dirige hasta casa de Mike para mostrarle su increíble hallazgo. En su computadora del año del caldo, el chico busca información de los restos de la araña, dándose cuenta que se trataba de una especie que atrapa a sus presas, y las deja vivas para que la araña reina se las pueda comer, por lo que la tía Gladys podría seguir viva. A la par de esto, Scarlet es ganqueada por una araña que se mete como si nada a su habitación, aunque gracias a la rápida acción de la sheriff, logran cargársela a punta de disparos. Sam se comunica con Pete para que tome las armas de la comisaría, y se las lleve lo más rápido posible hasta su casa, aunque gracias a esta acción, las arañas saltarinas comienzan a seguirlo. El oficial llega hasta la casa, aunque al verse rodeados de varios especímenes, se ven obligados a liarse a los para poder escapar de ahí. El grupo tiene la idea de ir hasta la radio de Loquito del Pueblo, para emitir un comunicado que todo el pueblo puede escuchar, donde luego de indicarles a todos, que se dirijan al centro comercial para estar más seguros, una tarántula gigante se hace presente, aunque esta es tan grande y tan pesada, que terminan ganándole con pura velocidad. Los habitantes del pueblo no creen mucho en lo que la sheriff estaba diciendo, aunque al notar una familia huyendo de las saltarinas, todos estamos obligados a decir... ¡Que se armen los pinches chingadosos! Es así como luego de una huida express, los sobrevivientes logran ponerse a salvo tras las rejas metálicas del centro comercial. El grupo tiene la idea de usar el celular del alcalde y subir hasta una antena en el techo del lugar, para intentar contactar con el ejército, ya que recordemos que esta película es del 2002, y en esos tiempos, tener un teléfono era cosa de gente rica. Antes de comenzar con la misión, Mike les entrega a ambos hombres una botella de perfume, ya que las arañas tienen un olfato demasiado potente, y en casos extremos, esta sería su mejor arma. Mientras estos güeyes llevan a cabo su tarea, las puertas del centro comercial no resisten más, y terminan cediendo ante la fuerza de la temible tarántula, abriendo el paso a cientos de arañas más pequeñas. O sea, más pequeñas que la tarántula, porque siguen siendo gigantes. Varios habitantes terminan siendo víctimas de estas pendejadas, y hasta el Jason Burgi se lo lleva a la chingada. El Sheriff Pete termina apartándose del grupo, y de forma inesperada logra salvarse. A la par de esto, Harlan decide sacrificarse para que las arañas dejen en paz a Chris, y de forma increíble, logra salir con vida, y hasta termina topándose al Sheriff. Chris toma la intrépida decisión de lanzarse por uno de los cables de tensión, y llegar hasta un ducto de aire, logrando salvar sus nalgas. Mientras tanto el alcalde, quien cobardemente escapa del lugar hasta las minas, termina topándose con su hijo, y su motocicleta con gasolina infinita. El chico intenta explicarle lo que estaba ocurriendo, aunque de forma inesperada, el viejo es atrapado por un grupo de arañas, y el chico escapa por los pelos. Los sobrevivientes se reúnen en la bodega del centro comercial, en donde convenientemente, el motociclista aparece junto a una máquina de construcción para derribar la puerta que conectaba la mina con el sitio. El grupo se mete a la mina, y lo único que deben hacer, es seguir los cables de corriente para poder encontrar una salida segura. Lo jodido de esto, es que el lugar está lleno de gas metano, y un solo chispazo de cualquier fuente, podría volar a todos a la chingada. Es entonces que la sheriff aplica la de Daryl Dixon, para cargarse una araña random que andaba por ahí, para luego continuar con su camino. El grupo se topa con un nido de arañas tejedoras, por lo que luego de encontrar al alcalde, Chris sospecha que quizás su tía Gladys aún pudiera seguir con vida. Es entonces que el hijo del alcalde le da su motocicleta al hombre, para que pueda escapar lo más rápido posible, y luego de buscar un rato por la zona, increíblemente el güey se topa a su tía sana y salva. ¡Oh my God! La anciana le informa que dentro de la mina, además de gas, hay toneladas de oro sólido, por lo que esto podría salvar a la economía del pueblo entero. Desgraciadamente, la pinche reina de las arañas se hace presente, y al no poder usar armas de fuego, Chris usa lo más efectivo que tenía a mano. El dúo se trepa en la moto, y a toda velocidad huyen de la zona, mientras que cientos de arañas van detrás de ellos. Gracias al grupo que se encontraba afuera, la energía del lugar es restablecida, provocando así un chispazo que logra acabar con todas y cada una de las amenazas de ocho patas, destruyendo el centro comercial, y terminando esta historia con un final más que feliz. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! Yo ya te conté una. Ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like venenoso para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. ¡Nos vemos!